En cadena nacional, el presidente Bukele anunció que el plan de reapertura económica consta de cinco fases. Vamos a conocer a detalle cada una de ellas, a tomar papel y lápiz para ver cuándo comienza. Luego de más de 80 días de cuarentena obligatoria, El Salvador se prepara para la reapertura gradual ordenada de la economía, según el plan anunciado por el gobierno. Fase 1. Del 16 de junio al 6 de julio. En esta primera fase se permite el reinicio de actividades económicas y sociales. Entre ellas, sector construcción, manufactura textil y electrónica, centros comerciales, únicamente venta en línea o por teléfono, restaurantes a domicilio, siguen prohibidas las actividades recreativas. Industria aeronáutica, repatriación, vuelos humanitarios y terminal de carga, puertos marítimos, exportación e importación, servicios de contabilidad y abogacía para inversiones y comercio, comercio, productos en línea, servicio de imprenta, servicios médicos y enfermería por citas, veterinarias, citas y emergencias, salones de belleza, peluquerías y barberías con cita, transporte de carga, sector público, trámites de inversión y comercio, servicios empresariales en línea, cuerpo diplomático, cooperación y organizaciones que ayuden en emergencia, suministros de comida, a domicilio y para llevar, docentes y administrativos de centros educativos, servicios de reparación y mantenimiento. Fase 2, del 7 al 21 de julio. En ese segundo periodo, se amplía la producción y actividades sociales, call centers, bienes raíces, centros comerciales, apertura de supermercados, farmacias, bancos, servicios esenciales, servicios públicos, de telefonía, cable e internet. Además, restaurantes y áreas de comida de espacios abiertos y cerrados, siguiendo protocolos de saneamiento. Dentro de los mismos, también se permitirá la apertura de ópticas de salones de belleza, peluquerías y barberías, servicios empresariales en la modalidad por citas. Se siguen prohibiendo actividades con fines recreativos, transporte colectivo, restaurantes y cafetines, salir a caminar, escuelas de aviación, industria del plástico, de papel y cartón, de calzado, cosmética, manufacturera en su totalidad, creativas, servicios profesionales, servicios empresariales. Fase 3, del 22 de julio al 5 de agosto. En esta fase se establece una nueva ampliación de las actividades económicas y sociales. Comercio al pormenor y mayor, salones de belleza, peluquerías y barberías sin cita, establecimientos para deportes sin contacto, gimnasios y al aire libre, hubs para salida y llegada de pasajeros, iglesias y lugares de culto, centros comerciales, ópticas, salones de belleza, peluquerías y barberías sin necesidad de previa cita, prohibidas actividades con fines de recreación, centros privados de cuidado para adultos mayores y personas con discapacidad. Fase 4, del 6 al 20 de agosto. Espectáculos y eventos deportivos, industria aeronáutica, operaciones comerciales de pasajeros, turismo interno e internacional, museos y salas de exposiciones, centros de convención y salas de recepción, con 50% de capacidad, cines y teatros, 50% de capacidad, centros comerciales, espectáculos, eventos, actividades turísticas, culturales y exposiciones, sector público. Fase 5, inicia el 21 de agosto. En esta última se permiten todas las actividades contempladas en la fase 4, además los deportes de contacto, ferias y conciertos. En todas las fases es necesario recordarle a la población las medidas mínimas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19, entre ellas, el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel frecuentemente, evitar tocarse el rostro y cubrirse al estornudar. Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.